La Biblia de la Católica Yo soy como ser jugador y yo estoy como ser jugador Todavía hay noches en las que me puesta contener una rima y otras en las que la tejo subir Pero tengo una frustración muy grande pero yo lo digo, yo soy muy frustrado porque aquí todo el mundo dice eso y la gente se llama para caer no se va a sacar ahora como no Si... 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 Yo crecí en una familia prudente y yo quería que mis padres, que me decían que compramos una segunda mano, no, no. A mí a saludarme, como se pinche esta, voy a hacer otra. Yo solo quería eso. Y nunca, porque tengo una baja de peso. Nunca no tengo ninguna. Si no he contado ninguna, no tengo falta de saber. ¿A ti te ha pasado más a otra? No, me he contado una parte sobre la dos. Cuando yo aprendí algo de cocicote, yo soy de cocicote. Pues yo también aprendí su niño que aprendí mi caminar. Y luego, a quien lo sabe, me ha quedado, me ha incorporado a mi vida, que no sé si fuera normal o regular. Pero yo me he tomado jamás una puta de la cola. No tuve los caminos de la vida, por si acaso. Nada, nada. También he probado el sabor de él en la cerveza. No sé cómo saldría el mostro, porque me han hecho como saldría. Entonces, lo que te iba a decir que yo, a eso le puse todo. Mi vocación tenía que ser tú, ¿eh? Luego, porque yo le he hecho como saldría. No hace mucho nada, nunca nada, para la verdad. Y, y... Y bueno, se me hicieron que no le daban un fútbol, nadie dijo que no me lo daban. No sé si le daban... No sé si le daban un fútbol, le daban un fútbol. y yo la voy a tener que ver por las cosas, no por las piezas de la provincia de la provincia. Fue yo como más o menos, ha llegado a la cabeza de la provincia. Entonces, ese fue el vinculo y me encontré la persona que fue la tienda. Sin embargo, me encontró a otras botes en otra dirección, el que me permitió en la voz de ese equipo donde decía que había bajado el tío, fue el que me permitió que mis destinos fueran en la provincia de la provincia. Realmente, con los 16 años me encontré en los hermanos de los compañeros, porque él tuvo que bajar, dijo que viviera con él, fui con él por el día que le dijo que iba a bajar. Es mejor que me dedicar a una cosa que yo con el truco, y con el que sabe cómo pasa el fútbol. Y el tercero de él, el pobre conductivo laboral, ya fue al equipo y me encontré sin entrar en los compañeros. Me pasaba que esa es toda mi vida. Por eso decía, no, entrenando a jugar yo, no sé yo. A los 16 ya estaba entrenando, a los 21 ya estaba en la división, y entrenaba con ese 36. Y, pero, o sea, me dices, un solo punto, cuando voy a jugar lo que llaman la Salamanca. Es la primera que se vio ir en un autobús desde el jugador. Amén. 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 Amén.